Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general, lo que te interesa saber sobre las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y todo su equipo por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Proyecto 15 Por aquellos que sembraron la semilla, convirtiendo esta nación más argentina, con trabajo, con justicia. Con los brazos agitados del balcón, regalando su esperanza y emoción. Porque hoy es tiempo de cambiarlo todo, con los sueños de quienes todavía sueñan. Con el futuro que comienza a despertar, esta patria que queremos ver cambiar. Con los brazos agitados del balcón, regalando su esperanza y emoción. Bueno, pero yo voy a aplicar, la culpa la tiene la trilogía Arritra, dijo Gallardo. Ah, ¿sí? A llorar el cementerio. Muchachos, ganamos la copa, olvídense. Che, pero ya no llegan ya. No sé, no importa, ganamos ahora. Canalla, vos, olvidate. Bueno, me acompañan con esa bella voz, como dice Nelson Castro, Miguel Ángel Asilotti Faico, hombre de la legislatura portugués. Sí, señor, viene muy bien. Estos son los aplausos. Viene muy bien a la legislatura. Ya que estamos en un gobierno que no sabemos si a la izquierda, o a la derecha, o a la porro, ¿viste? No sé para qué lado. La verdad que no sabemos ya dónde estamos parados. Ahora vamos a hablar un poquito. Hablemos de eso, que es tan costoso. Hola, hola. Bueno, Daniel Picnolo, licenciado, llámeme licenciado, como dice. Licenciado, qué grande. Sí. Bueno, y después lo tenemos a Keime Torrealba. Es un amigo de acá de la casa. Él vino por unos días y se quiere quedar de 20 años. Sí, sí, sí. No sé si China-Argentina, Argentina-China. Es el primer infecho, eso que comió, se lo convenció que el lugar era argentino. Escuchame. Nunca jamás. Escuchame. En el evento salimos y nos fuimos a comer asado a la estancia. Uy, me lo perdí yo. Te lo perdiste. Bueno, Keime, afortunadamente, tiene la posibilidad de sacar el programa en Instagram y también estamos saliendo por YouTube en vivo a todo el mundo. Y esto es muy importante para que lleguemos a cualquier parte del planeta. Exactamente. Tenemos muchos oyentes. Sí, sí. Alemania, Holanda. Canadá. España, Italia. Le mandamos un gran saludo a nuestra corresponsal en Italia. Muy bien. Que posiblemente la semana que viene salga, porque me ha hecho comentarios complicados sobre la situación en Italia. Sí, señor. Hasta el día 5 de abril. Está en emergencia. Hasta el día en cuarentena. En cuarentena, sí, señor. Bueno, hasta el día 5 de abril me dijo no va a haber clases. Y las clases van a ser por videoconferencia o por Skype. Sí, y lamentablemente dice que está afectando seriamente el tema. Ah, ya. Bueno, así que tenemos luz roja con Italia. Y tenemos Miami y Pinal Mertano, que están viendo y escuchando nuestro programa. Ah, también Pinal Mertano. Bueno, le mandamos un saludo. Por supuesto. En Miami, bueno. Tenemos muchos amigos. Tenemos amigos en Colombia. Sí, señor. A nuestro gran amigo Iván. Exactamente. Y Alba, la señora, Anisea en Brasil, en Ángra dos Reyes. Bueno, tenemos varios seguidores a lo largo y a lo ancho del mundo y de la ciudad. Tenemos más invitados, ¿por qué? Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos uno, dos, tres, cuatro invitados. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Cuatro invitados. Y falta que llegue Javier, Javier, ¿no es cierto? Por supuesto, nuestro cronista. Bueno, ahí está. Bueno, entonces lo hemos presentado a tu izquierda, Kemi Torrealba. Sí. El importa fácil de China. Sí. O sea, si vos querés comercializar con China, Kemi te lo soluciona. Olvidate. Ningún problema. También lo tenemos Alejandro Seijas. Sí. La Puffe Eventos. Exactamente. ¿Verdad? La Puffe Eventos. ¿Qué tal, eh? Bueno, bárbaro. Ahora vamos a hablar y ver de qué se trata. Exacto. Al ingeniero Jorge Gutiérrez. Ahí está el ingeniero Jorge. Tocasos míos. Apasionante lo que hace él, ¿eh? Sí. Ahora, bueno, vamos... Apasionante. Colaborador de Kemi y de la mano van en algunos proyectos. Exacto. Porque él lo que hace es, le da una forma de digitalización a estas cuestiones que tienen que ver con la producción del evento de Kemi, ya sea en la parte de desarrollo, de visualizar. Sí, los eventos y aparte está con un desarrollo bastante importante en lo que es 3D, que sería toda la parte de impresión. Impresionante lo que hace. Y sabemos que yo lo he visto porque he visto en otro lado el desarrollo. Nosotros tenemos una carpintería artesanal también y él ha logrado desarrollar como si fuera un producto en madera con un hilo muy especial. Mira, la que me amable, he hecho por él. Ahora, ahora lo vamos... Un prototipo destapador. Un prototipo destapador. He hecho en 3D. Ah, mirá, con 3D. Señores. Qué maravilla. Esto es así. Sí, tuvimos una vez el invitado a este chico que le dio Vamo un premio también. Que yo lo conocí en varias ocasiones. Que hace las prótesis. Sí, humano. También. Uno de los primeros, digamos, acá. Vamos a presentar a Cristina Sotile. Ella tiene un libro que se llama A Través de la Antropóloga, ¿no? La mesa. Sí. Bárbaro, bueno. Y también vamos a después preguntarle... Va a presentar un libro, eh. Está presentando este libro. Exacto. ¿El libro cómo se llama? A Través de la Mesa. A Través de la Mesa. Bárbaro. Sí. Yo te comento, ella la conocimos. Ah, no, había venido Keimi en un evento que realizó Norris, que estuvo acá también, de la Fundación... Chuck Norris, no, ¿no? ¿Te acordás de Chuck Norris? Fundación Dragón, ¿te acordás? Chuck Norris. Fundación por la Vida, creo que era allá en... Sí. Fue en Barracas. Sí, exactamente. Y ella fue al evento a disertar sobre el tema de antropología también, o fuiste a promocionar algún otro evento, porque ella pertenece a la UBA. Yo participo además del grupo Pymes Sur, formo parte en particular del consejo académico que tiene esta organización, que somos una serie de profesionales, un grupo interdisciplinario que asesoramos en distintos temas. ¿Vos sos docente? Yo soy docente en extensión de filosofía y letras de la UBA. Ah, muy bien, muy bueno. Después vamos a hablar un poco por el tema de Alberto Fernández y Cristina, sobre la filosofía, para que ellos puedan manejar el país como corresponde, ¿no? que a veces comete muchos errores en sus manejos políticos y en la comunicación. Está muy desinformado y muy lejos de la realidad a los dos. Cristina, ya, es decir, precisamente al tema protocolar me refiero. Es decir, ella rompe todo el protocolo y él no le da bolilla al protocolo. O sea, van a todas partes del mundo y quienes se lucen siempre, los argentinos. O salimos segundos, salimos primero. Como vos. Para estar fuera de los protocolos. Bueno, imaginate, ¿viste? Es un buen matrimonio, entonces. Claro, querido, pero por eso te digo. Qué bárbaro. Cristina Sotile, bárbaro. Vamos a hablar a fondo sobre el tema de a través de la mesa. Esto de a través de la mesa debe ser algo, viste, de este muchacho que lo liberaron ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cuál liberaron? Al ingeniero. Al ingeniero. Sí, ¿cómo se llama el ingeniero? Debido. 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 A través de la mesa. Bueno, yo he tenido algunos comentarios, yo he conocido algunas actividades de Debido y a veces a él ha tenido la voluntad, por ejemplo en el Partido de la Costa, de ceder recursos para hacer y no los utilizaron. Yo entendí que después estaba muy enojado en su debido tiempo y momento. Así que, digamos, tampoco las culpas son todas, sino del que genera el proyecto y no lleva a cabo con los recursos el proyecto. También vos sabés que en la línea esa es muy difícil controlar a todos también, ¿no? Pero él tiene un tema muy complicado que no sé cómo lo va a resolver ni él ni la justicia y cómo va a terminar, que es el tema de ONCE, los muertos de ONCE, o sea, la negligencia, viste. Entonces, ahí hay varios responsables que, gracias a Dios y afortunadamente ahora la red ferroviaria está andando perfectamente en ONCE. Perfecto. Eso sí. Los trenes ahora van a aumentar los recorridos, van a hacer todo lo que tengan que hacer para que la gente pueda disfrutar el tren, porque el tren es uno de los medios más seguros. Exactamente. ¿Qué mejor que el tren? Yo cuando era chico me íbamos de plata en el tren. Sí. Y Javier también, Javier se iba en tren, Javier. Vos sabés que está el lobby de camioneros. Ahora está llegando, se le pinchó la goma al tren y se hace nada. Y ahí está llegando. Después de la pausa vas a ver que entra. Acordate que acá se produce un milagro. Exactamente. Sí, y también le queremos mandar un saludo, que hace mucho, pero hace mucho que no la saludamos a Daniela Ferri. ¡Oh, Daniela Ferri! Daniela Ferri. ¡Opa! Se le ha terminado su bella vacación a Daniela. Bien merecidas. Por supuesto. Sí, bueno, esa es la que lleva adelante un poco toda esta historia de que salgamos bien con los micrófonos, con la consola, con todo este estudio, que ha sido reformado en un 100%. Sí, pero es muy bien. Y es una radio que ha sido premiada dos veces, con dos Martín Fierro. Y este va a ser el tercer año seguramente. El nuestro es el cuarto año en la escena. Espectacular. Y el tercer año... Vamos por el Martín Fierro. Vamos a ver si tenemos... Sí, vamos a ver, vamos a ver. Le dan a los programas o a la radio. A la radio y a los programas. Bueno, nosotros estamos generando una sinergia últimamente. Hay que esperar. Nos tenemos que sacar una linda foto, ¿eh? Sí. Porque para que nos anuncie ahí, ¿viste? En la entrega de premios tenemos que estar bien empinchaditos, ¿no? Por supuesto. Bueno, qué problemas con las declaraciones del Ministro de Salud de la Nación, ¿no? ¿Viste lo que dijo? Dice, este virus entró más rápido y más violento de lo que yo me imaginaba. Ahora, yo pregunto, cuando él dijo que esto no pasa nada, es una tontería... Y ahora tenemos un problema. Y dejá pasar a todos en Ezeiza, dejá pasar a todo el mundo como si no pasara nada. Bueno, ya tenemos muertos, ¿no? Muertos, pero aparte, yo te digo una cosa. Escucha, si esto no lo para, vamos a terminar en cuarentena todo en Argentina. Sí, sí, sí. Es un tema muy complicado lo que está pasando. Sí, hay otra cosa que no dice el señor Ministro, que hay demasiado dengue. Claro, eso es más importante que quizá el tema del coronavirus. Yo en la zona de Parque Avellano, donde yo estoy, está complicado por los parques que son muy grandes. Muchísimas dengue. Bueno, respecto al coronavirus, también hay que tomar, a veces hay información tendenciosa y carácter político. La persona esta de 63 que falleció, ya venía con una complicación y era diabético. Sí. Dicen que lo principal en esto, la prevención, proviene en lugares donde temperaturas muy bajas y acá, por las temperaturas que hemos tenido, hasta ahora es imposible porque arriba de los 25 grados... No sobrevive, 26 grados. Claro, y hay otros... Muta, 26 grados. Hay otros factores también que son determinantes, bueno, por eso el caso de Europa, calculan que cuando empiece... A Italia se le fue de las manos el tema. Bueno, no es para tomar a la ligera. Mi amiga Verónica me dijo que están todos allá metidos en las casas, solamente salen cuando tienen que salir ahora para ir al supermercado a comprar cosas, pero están todos muy precavidos con... Pero porque justo en el tema hay algo interesante que vale la pena destacar ahorita que están hablando del coronavirus. Sí. Y a diario a mí me toca estar hablando con mi socio en China. Sí. Y además ellos estuvieron presentes en el evento que hicimos el domingo pasado. Espectacular. Me dijeron que lo atendiste como rey. Espectacular. Sí. Específicamente en ese evento, saben que había una amiga que vive en China, el Fénix. Estaban en una mesa, ahora los chinos están preocupados, es porque el virus está fuera de China. Claro. El tema de China es que son muy disciplinados y cuando dan las normas los chinos las cumplen. Sí. Ahora cuando sale de China, el caso que está en Italia, ahora que está en Latinoamérica... Exactamente. Sabemos que la disciplina no es algo que nos caracteriza a los latinos y de verdad ahora la preocupación de los chinos no es por China porque han logrado contenerlo, ahora es por el tema que está fuera de China. Sí, sí. Bueno, en la Argentina no lo dicen, pero estamos complicados en la Argentina. Ya lo van a decir en algún momento. Exacto, porque acá en la legislatura porteña, un asesor, pero estuvo con 10 en contacto. Exactamente. Y toda la gente que vino en el avión con él... Exacto. ¿De dónde venía? Venía allá de la zona de Italia. Italia. A mí me llama la atención Italia porque Europa es muy grande, que raro que no hayan aparecido en otros países. Se le fue a las manos. Se le fue a las manos. Sí, se le fue a las manos. Subestimaron, ¿viste cuando vos subestimas algo? Bueno, pero acá en la Argentina yo no veo en realidad que haya una gran preocupación. Mira, yo he recibido pedidos que me dicen importación de barbijos, pero me he dado cuenta que en realidad no son para acá, son para volver a exportar a China. Claro, y ojo que en el barbijo no es que no te podés llegar a contagiar, ¿eh? No, no. No, no, hay mucha mística. Yo he definido que el tamaño del virus sea de 500 nanomicrones. En general, los barbijo con la fórmula de la tela N95 y otros, dice que no permitirían el paso del virus. Pero también hay otras cuestiones colaterales porque están los costados. Es decir, que el barbijo no es una gran solución tampoco. No es una solución. Es una medida primitiva. Pero después de todo, son de las medidas básicas. La regla es utilizar alcohol en gel cuando está afuera y el tapabocas no es que sea al 100%, pero ayer... Ayer escuché algo interesante. Todos los argentinos deberíamos hacer a la mañana una respiración y contener por 10, 15 segundos la respiración en el pecho. Y eso es determinante si no hay un inicio de fibrosis pulmonar. Eso es una parte. Y después recomiendan un limón, cortarlo en varias cosas y agregarle agua hirviendo y después tomarlo. Eso genera un medio alcalino y el virus no sobrevive. No, es el medio que se genera un medio alcalino, entonces el virus no sobrevive, igual que el cáncer. Eso también es importante. Bueno, señoras y señores, son en este preciso momento la ola 13-17. Exacto. Dicen que la vida solo se trata de vivir. Por supuesto. Y como solo se trata de vivir, vamos a escuchar un bello tema. Por supuesto, dale para adelante. Adelante, Daniela. Dicen que viaja no se fortalece el corazón, pues anda nuevos caminos, te hace olvidar el amor. Y si encuentras a una paloma herida, que te cuenta su poesía de haber amado y que te hagas la vida. Creo que nadie puede dar una respuesta. Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir El día guaná que hay una fecha vacía Es la del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Bueno, así como dice Silvina Agarré Solo se trata de vivir Bueno, esperemos que podamos Esperemos que podamos vivir en paz y en armonía En la Argentina Por supuesto Un país maravilloso Es un buen deseo Para todos Con todos los beneficios que te da esta querida patria Que tan vapuleada estuvo durante tantos años Históricamente la Argentina ha sido muy vapuleada Hablando de históricamente Disculpe que lo interrumpí Un día como hoy, en 1813 Sequea la Facultad de Medicina de Buenos Aires Hoy, así Bárbaro Un día como hoy Saludos a toda la gente De la Facultad de Medicina No, entonces le mandamos saludos A toda la gente que trabaja ahí Exactamente Tenemos varios Hay varios conocidos Esos efemérides Un vecino Vamos a entrar con Cristina Sotile Ella es antropóloga Ha escrito un libro Que nos parece maravilloso De mucha utilidad para la gente Así que ahora Vamos a preguntarte Cristina ¿De qué se trata a través de la mesa? Bueno Lo que yo intenté Trabajar En este libro Sí Es ¿Qué recursos ponemos en juego A la hora de elegir ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Y cómo preparamos inclusive Los alimentos que comemos? Los seres humanos Somos animalitos particulares Porque no solamente Cubrimos la necesidad Biológica de comer Sino que además Cubrimos necesidades culturales Y esto se pone en evidencia En que hay comidas Que se comparten En determinados momentos Por ejemplo Las comidas de Navidad Es probable que no se hagan En otro momento del año Hay comidas que son rituales Por ejemplo Con 40 grados Tenés que comer tu roma Ni Bueno De esto se trata La difusión cultural O sea Nosotros Tomamos costumbres Tradiciones Que nos trajeron O nuestras familias Nuestros antepasados O personas La mezcla La mezcla Indio-Europea Que tenemos nosotros Exactamente Entonces bueno Las vamos adaptando A lo que son nuestros gustos Y en esto Hay un proceso Que se llama Burriel lo llamaba La formación del gusto Sí El tema de los saberes alimentarios Yo lo voy a hacer breve Porque si no No les voy a contar Todo el libro Léanlo No, no Lo vamos a leer El tema de los saberes alimentarios Nosotros Estoy tomando Un periodo De tiempo Que parte de la mitad Del siglo pasado Siglo XX ¿No? Hasta el momento Y Lo que nosotros sabemos Acerca de los alimentos Fue variando Sobre todo Hay uno de los factores Que es preponder Fue variando Por cuestiones económicas Y por cuestiones Que tienen que ver Con la introducción Del alimento industrializado No le estoy adjudicando Ninguna carga de valor Al alimento industrializado Lo que quiero decir Es que tenemos que ver Cuáles son los saberes Que incorporamos Y adquirimos A partir de la introducción De este Cuando nosotros Éramos chicos Probablemente Hayamos aprendido A cocinar A elegir los alimentos Elegir el alimento fresco Por parte de nuestra familia Los seres cercanos Los vecinos Etcétera A partir de la aparición De los supermercados Y los alimentos Producidos De manera industrial Claro Entonces elegimos A partir de una foto De una cajita De una publicidad ¿No? Y cuál es El principal problema Que puede aparecer A partir de esto Que adquiriendo el saber A partir de un alimento industrializado Es muy difícil Reproducirlo Por ejemplo Una sopa De las que vienen deshidratadas Si uno no tiene Una receta alternativa Que le permita producirla A partir del alimento fresco Es suponiendo Que uno conozca Las arvejas En su estado natural Además Esto también Es algo que hay que ver ¿Hay diferencia Entre lo envasado Y lo natural? Y siempre hay diferencia Entre lo envasado Y lo natural No, se pierde Se pierde mucho Se pierde Se agrega Y se pierde Los conservantes Hay que agregar Conservantes Colorantes Digamos Los alimentos deshidratados Para Para que al rehidratarse Tengan un aspecto De algo Producido En una cocina Por lo menos Lo más parecido posible Exacto Y sobre todo Lo que tiene que ver Con nuestro conocimiento De la naturaleza Es lo que decía recién Si uno nunca vio Una arveja En su estado En su estado natural A partir de la cajita Si no trae la foto De la arveja No sabe cómo es Pero viste El color de la arveja Cuando está fresca Verde, verde Te la comes con la mirada Bueno No quiero quedarme Solamente en la parte Negativa del libro Digamos No es que tenga Una parte negativa Sino que yo lo que hago Es un análisis Una reseña Es eso Trabajé con un grupo De un centro de jubilados Donde ellos De ellos notaban Cambios en su manera De preparar los alimentos De seleccionarlos Y maneras en el aprendizaje Y me pareció pertinente Trabajar con un grupo De jubilados Porque ellos Tenían el recuerdo De cómo se comía A mitad del siglo XX Aproximadamente Y cómo se come Hoy en día Entonces fue muy interesante El libro Además de hacer En varios capítulos Un desarrollo De análisis económico Porque la economía También tiene que ver En la selección Del alimento O sea Nosotros no elegimos Libremente Sino Hay una cuestión De accesibilidad Al alimento Que nosotros El alimento Tiene que estar disponible Y tiene que ser accesible Entonces elegimos En un margen Que está fijado Por las condiciones Económicas Y lastimosamente Lo accesible Es lo más terrorífico Para el cuerpo Con la cantidad De químicos Que tiene Y todo eso Exactamente Una consulta Con lo que respecta Eso Pensando en la capital Federal Pensando en proyecto 15 Como que es Que la idea Es que se englobe A cada una De las comunas Y que forme parte De eso Hay una diferencia En cómo come La gente De la capital Del norte Y la gente Del sur De la ciudad De Buenos Aires ¿Se puede hacer Algún análisis Sabiendo las diferencias O no? O es que la ciudad De Buenos Aires Tiene una forma De comer distinta Al resto del país O es lo mismo Comer en Jujuy Que comer en la ciudad De Buenos Aires O comer en la provincia De Buenos Aires O comemos lo mismo No, no comemos lo mismo Tenemos alimentos Que son identitarios Y que todos Y que nos atraviesan A todo el país Por ejemplo No sé El asado O la empanada Y después vemos Qué tipo de empanada Porque según la provincia La empanada Es otra Y compiten entre ellos Con la empanada Y son factores Identitarios La tucumana La santeña La catamarquena Claro Porque la comida Tiene que ver Profundamente Con nuestra identidad Y después Esto que vos estás diciendo Es muy interesante Ese trabajo El análisis De cómo se come En la ciudad De Buenos Aires La diversidad O sea El acceso a la comida La disponibilidad De la comida Las condiciones Económicas Que Que hacen que En determinados lugares Se coma de una forma Y de otros En otra Porque si hay diferencias En el norte De la ciudad De Buenos Aires Se come distinto Que en el sur Y además La ciudad Es diversa A su interior En lo que tiene que ver Con las costumbres alimentarias Pero Todo tiene que ver Digo Las costumbres alimentarias Están también Condicionadas Por estos factores económicos Que condicionan La accesibilidad Y la disponibilidad Del alimento Patricia Aguirre Tiene un trabajo Muy interesante Que en este momento No Donde justamente Analiza esto La doctora Patricia Aguirre Es también especialista En antropología alimentaria Y trabaja Análisis social En lo que tiene que ver Con la selección Y el consumo De comida Te hago una consulta Yo estuve haciendo Un approach Del libro Para saber Bueno En algún momento Que consultarle Estuve leyendo rápidamente Los diferentes capítulos Y entiendo que La parte de antropología alimentaria Es Viene a rescatar Por ejemplo Todas las culturas Que vienen desde El hombre de Cromañón Sería Bueno La forma de alimentarse Y en eso Va a incorporar Las culturas El discernimiento La capacidad De desarrollo De la mente Humana En función De todas las proteínas O todo lo que incorpore Para mejorar El desarrollo Digamos Anatómico ¿No? Eso tiene que ver Y con las costumbres También Y la evolución De cada pueblo ¿No? Esto 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 De lo que tiene que ver Con Lo que estás hablando Vos Es el capítulo Donde yo trato La cuestión Evolutiva ¿No? Que es Lo que nos diferencia Del resto De los animales Nosotros Tuvimos un desarrollo El hombre El hombre es dependiente ¿No? ¿Cómo dependiente? El hombre Por ejemplo Cuando nace el pollito De huevo Aprende a caminar solito Nadie le enseña a caminar El hombre Lo llevan de la mano Lo hacen caminar Al bebé Todo Hasta que Aprende a caminar Lo que te quiero decir La dependencia La dependencia Del pecho De la madre Genera un vínculo Tan estrecho Que lo vuelve dependiente Al ser humano Y el animal Es más independiente Que el ser humano Me parece Cuanto más complejo Es el animal Más tiempo tarda En volverse independiente Porque necesita Un mayor tiempo De aprendizaje Y esto Es lo que nos diferencia Del resto De los mamíferos Y del resto De los animales Un insecto Sale De su Yo quiero acotar Algo importante Es inevitable Estar acá Y no pensar Del otro lado Del mundo Y es positivo Lo que voy a decir En la cultura china La frescura Es súper importante Allá no están Acostumbrados Como a este lado Del planeta A comprar El mercado Para un mes O para 15 días Eso es igual A químicos Es igual A conservar Por mucho tiempo Etcétera Etcétera Y basados En una alimentación Lo más natural Posible Es por eso Que la longevidad En Asia En general La tasa De mortalidad Es muy alta Es muy alta O sea Una edad Que por este lado Del planeta Mientras más químicos Hayan Mientras las personas No se alimenten bien Etcétera Mirá un ejemplo El chocolate El chocolate Es algo que nació Acá En nuestra América Central Exacto El chocolate Antes se comía Sin conservante Y sin azúcar Estaba amargo Y si ustedes Se fijan Alguna persona El pueblo De los pueblos O ingenieros Tenían todos los dientes Ahora los extranjeros Que comen azúcar Los europeos Trajeron el azúcar Y trajeron Que te quedas sin dientes Ese es el veneno Chocolate Chocolate no es malo Chocolate no es malo La mala es azúcar Hicieron un convenio Con los otros Bueno es lo mismo Si empiezas a analizar También está el tema Del café Del té Etcétera El té De este lado Del planeta Le echan azúcar Los que fueron Al evento Espero no le hayan Echado azúcar Estaba de este día Creo Exactamente Lo tomas sin azúcar Cristina Vos tenés Un medio de comunicación Algo que pueda Dejarle a la gente Para que se comunique Un medio de comunicación Por ejemplo Una dirección de mail Sí Por ejemplo Una dirección de mail Por ejemplo Mi dirección de mail Es Cristina Sotile Todo junto Y en minúscula Sotile A la italiana Por favor Exacto Y un té Como sotile Y una L Cristina Sotile Arroba Gmail Punto com Bárbaro Esa es mi dirección de mail Eso está bueno Viste Porque si la gente Quiere hacerte alguna consulta Bueno Sobre este libro Perfecto Bueno a Cristiana Lo vamos a ver En la Feria del Libro Porque lo va a presentar Yo estoy con la parte prensa De la Feria Conexión Abierta Siempre presente Siempre presente Hace más de 12 años Que estoy en la Feria del Libro Así que lo vamos a ver En la Feria del Libro Que se hace en Abril En Abril Falta poquito Muy poquito Y va a haber un stand Muy bonito De la legislatura porteña Se está preparando Un hermoso stand Cada año que pasa La legislatura Se usa ¿Qué promueve La legislatura La legislatura promueve Una serie de libros De cuentos Muy populares De gente Que se ha volcado A escribir Y ahí Vamos por el número Octavo Número De cuentos Populares A la cual Son muy lindos Porque hablan De lo cotidiano De un barrio Y diversidades De cosas Históricas La costumbre Usos Exacto ¿Qué hace Sponsorial Digamos Escritores Actúa como Editorial Actúa como Editorial Lo hacen En la legislatura La porteña Ah mira Tienen Imprenta Una imprenta Fabulosa Tiene una imprenta Fabulosa Para que sepa Usted tiene una M-eroteca Donde tiene Filmografía Sobre Documentación Incunable Mejor Mejor Que el Congreso De la Nación Como dirían Las microfichas Exacto Que es acceso A todo el público Que quiera ver Información Muy linda La biblioteca Está muy buena Y yo la conozco Y es una fecha de consulta Y tiene Está muy buena Cuando uno ve La biblioteca Que está en la planta Principal De la legislatura Porteña Va A Harry Potter Porque es una biblioteca Muy parecida A la escalera De miniatura De miniatura Y además Hay que saberla encontrar Escuchame La biblioteca nuestra Tiene una historia Porque Hubo una desgracia Un accidente Un accidente Que se Se inundó La biblioteca Y Resultaron Que Recuperaron Más de 10.000 Ejemplares Y el método Que utilizó La legislatura Porteña El equipo Para recuperar Este Papel Incunable Lo utilizan En otras bibliotecas Del país Inclusive Del exterior Porque ha tenido Un éxito Extraordinario Maravilloso No, si La legislatura Primero que es Algo histórico Porque ahí estuvo Eva Perón Exactamente Nada más Y nada menos Que Eva Perón Y el general también Y ahí atendía A los pobres Exacto Y abrió las puertas Para los pobres La fundación Es decir Nunca cerró las puertas Exactamente Siempre las abrió Y cada día Más abiertas Las tuvo Exacto Mucha gente A través El peronismo Ha entregado Y otra cosa Que se desconoce Jorge En la planta principal Del primer piso En la planta principal Se veló Trece días Eva Perón Sí, es verdad Trece días Trece días Quiere decir Que podemos pensar De todas las maneras Que pensemos Pero hay un Un común denominador En este caso Que nos Empondera todo Que es el caso De Perón ¿No es cierto? Exactamente Podemos hablar Bien de uno De otro Pero bueno Partiendo de ahí La obra Partiendo de Perón Y de la base De sustentación Que tuvo el peronismo Que fue la justicia social Exacto En eso estamos todos De acuerdo El E45 Rompe Rompe Y genera La huatre Rompe La esclavitud Exactamente Porque había esclavos En esa época Exactamente Entonces Perón arma la huatre Y dijo Bueno Para mí fue uno De los grandes Revolucionarios Del mundo Igual que Eva Perón Argentina en ese momento Estaba en el quinto lugar Del mundo Era potencia mundial Argentina Sí señor Y prestábamos dinero Ahora nosotros Le pedimos dinero Al fondo monetario Y lo mandan a este muchacho Javier ¿Cómo se llama? Martín Martín El querido Martín A ver Y lo autoriza hasta 68 mil millones de pesos Bueno Muy más Por eso Estamos en el horno Por eso los españoles A Eva Perón La adoramos Estamos en el horno Ella fue la que le llevó Los alimentos Exactamente Después de la guerra civil Exactamente Adoraban a Evita Por eso ¿Qué les parece Si del pasado Nos vamos al futuro Con impresión 3D Dele la Ahora Yo quisiera hacer una acotación Que no sé cómo será tomada La final No, no, no Que no tiene que ver con el libro Digo que el que El que está yendo a negociar Que es Martín No es el que pidió el dinero Exactamente Está negociando No, eso es lo que Lo que iba a decir El especialista financiero Que bueno Se está tomando una deuda Que se tomó en otro periodo de tiempo Se está tratando de pelear Y no es solo la deuda El momento de esta hora ¿No? O sea Hablaron En la primera parte Creo que se me había pinchado La rueda del tren Justo Que estaba llegando Estamos hablando Del coronavirus Y la verdad que el coronavirus No solo el coronavirus Sino lo que significa hoy La pelea de la OPEP Entre el petróleo y Arabia Y ayer hubo una caída estrepitosa En todo el mundo De las bolsas Hay algunos que dicen Como Face Newbs O Face Nota Newbs Que hubo otra cosa atrás Que hubo Obviamente siempre Los grandes tiburones Que se denominan A los fondos de comercio grandes Tantos de China Como de Argentina Como de Rusia Como que hubo Y de Estados Unidos Quise decir ¿No? Una mano siniestra Hubo una mano siniestra Para que baje todo Y que se recompre Eso pasa siempre Sí, sí, sí Pero aparte de eso Hubo Hay un miedo grande Hoy De hecho en los trabajos En la administración pública En las facultades De hecho nuestro rector Barbieri sacó Igualmente que sacó En la Ciudad de Buenos Aires Y el Ministerio de Educación Que todos los familias Todos los alumnos Que hayan ido A un viaje A cualquiera de los países Que fueron a España Italia Alemania China Bueno Un control No un control Sino que no vayan A la facultad Por 14 días Para que incuben en su casa Así que se está haciendo De hecho River Play También hizo lo mismo Don Ofri hoy a la mañana Sacó el comunicado Para que no vayan A la cancha El sábado Todas las personas Que hayan tenido Familia para concurrir Pero River Play Para superar la derrota No pasa nada No pasa nada El tema que te mandé Jaque mate Operación Jaque mate Pará Pará Porque no es tan así Hay muchas face news Dando vueltas Hay que tener cuidado De lo que se lee Es una hermosa pieza Es una pieza de ficción Claro Es una pieza Muy grande De hecho en Argentina No es las principales muertes De hecho el dengue Es mucho más grave Sí que no se habla No solo lo dijo Ginés Sí que no se habla Pero no solo lo dijo Ginés Pero no solo lo dijo Ginés Y la realidad es que El coronel Tampoco lo estamos tomando Muy en serio Si bien Hay algunas cosas Que están haciendo La realidad es que A nosotros Ya le pasó a Italia La Italia se confió Se confió Y hoy tiene un problema Hoy están totalmente cercada A Italia España le agarró miedito Y pasa lo mismo Mirá Javier Tengo entendido Que la próxima semana El gobierno Va a tener que tomar Algunas medidas Hoy de hecho Están reunidos Alberto Y las autoridades Y sabés que van a decir En esa reunión Van a suspender Todas las actividades Públicas Exacto Esto te lo adelanto En esa reunión Sale esa Es probable Y es lógico Todo lo que sea Multitudinario Se va a suspender Todo tipo De eventos públicos Aunque no haya casos Autóctonos Exactamente Es correcto Porque tiene miedo Que le pase lo mismo Que Italia Y hay un tema Y ya pasó Hay una escuela De Belgrano Que el padre Fue a una conferencia En Italia Participó de la conferencia En Italia Vino Pasó el fin de semana Con la familia Se fue a trabajar Los hijos se fueron al colegio Y es uno de los ocho Que tiene ahí Es otro No tomarse en serio El haber hecho esto Entonces digo También es un poco De concientización Con la gente Está bueno Concientizar Y a lo sumo Si no se puede A ver La realidad Lo que tiene China Con respecto a la Argentina Es que tiene Una pseudo dictadura militar O una dictadura militar Como se quiera llamar Y ellos dijeron No sale nadie Y no sale nadie Hay que hacerlo Lo mismo En países más democráticos Es mucho más difícil Exacto Italia tuvo ese problema Aparte La gran cantidad De turistas que tiene España está teniendo El mismo problema Era una discusión Hoy en España Porque en España Ya salió la resolución De que no vayan al colegio ¿Qué hacen los padres Con los niños Que lo dejan en el colegio? Es un problema Es un problema gigante Es un problema Eso es Toda esta crisis Todo este Un poco de miedo Un poco de realidad También en los supermercados Se va a comprar Masivamente Pasó en todos los países Que tiene coronavirus Todo esto provocó Una crisis Una crisis Un miedo Ya venían bajando la bolsa Y eso se llama Un cisne negro En economía Ese es el primer cisne negro Que es el coronavirus Que yo ya lo había anticipado Acá en dos o tres semanas Que iba a bajar mucho Que iba a haber Una recesión gigante del mundo Que iba a pasar para todos Que a nosotros Nos iba a tocar de costado Y además El otro cisne negro Fue esta Que no se ponen de acuerdo Los árabes y los rusos Por el precio del petróleo Entonces los árabes Quieren seguir produciendo Los rusos Tienen también Su idea De no producir La idea es no producir Porque como hay recesión Se consume menos petróleo Y por ende se necesita menos Y de paso Estaría bueno Reemplazar el petróleo Una vez por todas Para que dejamos De contaminar tanto Pero bueno No importa Amén de eso Lo que se está haciendo Eso no se ponen de acuerdo Siguen produciendo Van a producir mucho más Y eso provocó Una baja del precio Y como todo tiene que ver Con el petróleo Provocó esa crisis gigante Que ayer vimos Que bajó todas las bolsas Incluso la de Argentina Y hoy si subieron Un poquito más Y hoy te puedo decir Que el tipo de cambio Está a 84 84 Y el blue El blue está a 79 Está un poquito menos Igual que ayer Igualmente ayer se vendió 100 mil 100 millones 100 millones 100 millones de dólares 100 millones de dólares Comprar la deuda Son los fondos buitres Eso puede provocar Un peligro Cuando vayamos a negociar La deuda Pero también es cierto Al estar tan bajo Va a ser más fácil Arreglar el convenio Porque valen menos Los bonos Las dos cosas Tienen que ver con todo Yo creo que también Acá lo dije Si hubiera Si hubiera una crisis Grande a nivel internacional Nos va a haber beneficiado Porque va a bajar El precio de los bonos A ver Hay que ver qué pasa Hay que ver cómo se compensa Y cómo funciona Pero esa es la realidad Bueno Ha sido el comentario De Javier Peralta Como todos saben Y propongo otra breve pausa Y regresamos Y ya se llama Con la tecnología Si vamos Vamos con 3D Con 3D Adelante Te vi llegar Ausente y gris Sentimental Y en tu perfil La soledad Venías de un amor Huías de un error Traías La ilusión herida Yo abrí De par en par Mi vida Hasta que un buen día Te animaste a entrar Te oí decir Que esto de amar Es algo así Cómo jugar Cómo elegir Tus ganas Tus ganas de creer Traías El amor Dolía Bajo de tu piel La magia De sentirme Viva Me aferró A tu vida Me sentí Mujer Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas De un amor Traías Cerré Tus heridas Tu dolor Puré Cenizas De un amor Cenizas Que arden En mi vida Lejos De tu piel En mi vida En mi vida Lejos Creciste en mi Como una luz Primaveral Al resplandor De un ideal Necesidad de dar Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas Soñabas Con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu frágil Desnudez Sabía A fruta Prohibida A primera vez Tus lágrimas En carne Viva Del amor Caían Colmoviéndome ¿Cómo lo volvimos? Tamara Castro ¿Vos sabés que la chica Se mató en un accidente? Sí, sí, sí Muy joven Lo mejor de menos de 40 años La única que muere En ese accidente Es Tamara Castro Lamentablemente Esta chica El tema se llama Cenizas Bueno Así que bueno Le dedicamos a todos Los que les gusta El folclore Recordándola A Tamara Castro Bueno Y también este tema Fue para Colombia Sí, señor Para el gran amigo Iván Se lo dedicamos a él Y a Alba Programa 146 Hoy es el 10 de marzo ¿Hoy es el 10 de marzo? Sí, señor ¿Cómo pasa el tiempo y la vida? Graham Bell transmitía Su primer mensaje telefónico ¿Hoy? Hoy Mirá vos ¿Qué hubiera sido la comunicación Entre Wanda Lara Y el marido? Yo tenía la latita Y el lito Viste Y me comunicaba con Kevin Vos imaginate Siempre hablando de plata No, es terrible con el dinero Bueno ¿Nos abocamos a los invitados? Tenemos un invitado De lujo Exacto Le dice el señor 3D Pero hace maravillas ¿A qué se refiere Cuando hablamos de 3D? Bueno, primero que nada Gracias por este espacio Que me están brindando acá Un placer Pero siempre nos gusta Tener una docente Siempre la docente Enfoca la cosa Nuestro punto Dos de partida De la educación El primero La familia Como siempre El hogar Bueno, primero Jorge Gutiérrez Soy ingeniero en informática Soy de Venezuela Lo perciben ¿De qué parte de Venezuela? Soy de los Teques Cerquita de Caracas ¿Cuántos habitantes hay? ¿Te acordás más o menos? No, no me acuerdo No me acuerdo Pero por los chicos Por los chicos Me he dedicado Como siempre Y como lo van a ir visualizando A la tecnología Soy un tecnólogo Apasionado de eso Ya entendí Que esa es mi pasión ¿Y qué es lo que estás haciendo Ahora en la actualidad? Actualmente Tengo Tengo una empresa Acá en Argentina Donde me dedico A dar innovación tecnológica A empresas públicas Privadas A entes públicos A entes privados A ONG Estoy trabajando Con algunos ONG También que ya les voy a comentar Y bueno Mi empresa se encarga De dar innovación La innovación parte Desde una aplicación móvil Que puedas tener en el teléfono Hacemos aplicaciones móviles Puedes hacer un sistema Con inteligencia artificial O también podemos trabajar Con sensores Y con impresión 3D Que es uno de los elementos A destacar en este día de hoy Veo que en la mano Tenés algo Tengo una cosita acá Interesante ¿Qué es eso? Esto es un destapador Un destapador Común y corriente Pero hecho con impresión 3D Sí Hecho con un material Llamado PLA Es base de celulosa De maíz Es no contaminante Es lo que nos permite Que en nuestro hogar Podamos imprimir Es reciclable Exactamente Se funde a 210 grados Y nosotros le podemos decir Qué tipo de densidad interna Y flexibilidad Le queremos dar al componente O a la pieza a desarrollar En el evento de Importa Fácil de China De hecho llevé varias piezas En otra oportunidad Se las voy a mostrar En estos me traje esto chiquitito Por la premura Pero para que tengan una analogía De lo fuerte que puede llegar a ser esto Y el impacto que puede tener Y el costo Y el costo para que tengan una idea El kilo de PLA Que es el plástico El kilo sale aproximadamente 700 pesos argentinos El kilo El kilo Y esto no pesa más de 8 gramos O sea que Costo y beneficio Hay tres variables que hay que sumar El costo del plástico El costo de la energía eléctrica utilizada Sí Obviamente Y obviamente el tiempo Sí Y el diseño Y el diseño importantísimo Sí se va a diseñar Lo más importante es el diseño Exacto Y para diseñar Qué necesitas saber Y hacer los complementos Sí Tienes que tener un diseñador 3D Sí Ese diseñador 3D te hace el modelo Según lo que tú deseas De hecho posiblemente Como me estaba hablando Fuera del aire Con el amigo acá presente Les voy a preparar el logo Se lo voy a arruinar Se lo traigo a interés Escúchame ¿Cuál es la vía de comunicación? Buenísimo Instagram Y el mail Y el mail Arroba Bionics Bionics con dos O Así como la piedra Onyx Bionics Bionics Y arroba Bionics Academy Porque tengo una academia también Donde ayuda a personas de escasos recursos Que quieran aprender a programar O que se quieran instruir en la innovación tecnológica Para formación Para formación Estoy trabajando Hablando de eso En el evento Nombraste que vas a hacer algo en dos semanas Dentro de dos semanas Sí Tengo un taller gratuito De Trello Que es una herramienta para gestión Pero totalmente gratuito Y otra Desarrollo web Cómo hacer una página web En cinco semanas Entonces empiezo a generar Esa lógica de algoritmos Y de programación en las personas Y posterior Que salga haciendo su página web Y con esto He hecho proyectos bastante interesantes De hecho conseguí un caso De ejemplo rápido Un chico que estaba en la calle Veo que estaba vendiendo Algunos pedazos de metales Le digo ¿Qué estás haciendo por acá? Y me dice No bueno Yo me dedico a vender esto Yo le digo Te voy a enseñar a programar Lo llevamos a la academia Hicimos su página web Y ahorita tiene un proyecto Que se llama Tupala.com Y lo que hace es que vende Palas Qué interesante Y viene desde estar en la calle En situación de calle A donde lo formé Más allá de que también Lo ayudé a programar Le dije Mira tienes que Sube a Mercado Libre No sabía que existía Un Mercado Libre No sabían esas cosas Pero bueno Tiene que parar El tema de los planes No trabajar Vieron lo que sería importante Evolucionar Profesor Que capacitan Lo que sería La famosa tarjeta Arduino ¿No es cierto? Arduino Nos quedan dos minutos Buenísimo Primero muchas gracias Por el espacio Ya te vamos a dar Un espacio Excelente Para vos solito Te lo vamos a hacer Perfecto Se trata acerca De mis dos empresas Mis dos bebés Que están registradas La Puffet Fue con la primera Que empecé Es una empresa De eventos Que realiza eventos sociales Tanto Bueno El de Importa Fácil De China Fue nuestra primera Conferencia Digamos De un conferencista Internacional Pero más que todo Estamos llevando Queremos de esta productora Hacer algo más grande Algo Algo mundial Y bueno Nada Esa unión de Venezuela Argentina Porque lo queremos Hacer internacional ¿Y qué es lo que vos ofreces Concretamente? ¿Qué es lo que vos ofreces? Con la Puffet Sí Con la Puffet La idea original Es que se haga un intercambio De culturas Internacionalmente O sea ¿Qué pasa? Que yo veo En Argentina En toda la Argentina Que están grupos Muy erradicados Pero están los venezolanos Están los brasileros Están los argentinos Bueno La idea es que Unamos todos 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 En eventos sociales Esa es la idea Que es Hacer una Decirme Vías de comunicación Con vos Sí, está Alstore En Instagram Está Alstore.arg Y está Arroba La Puffet Eventos En Instagram Por ahí se pueden comunicar Hablando de eventos Kevin quería anunciar algo Que es muy importante Nos queda un minuto Un minuto Bueno El jueves El jueves La confederación De la Cami Así vamos Cami Confederación Argentina De la Mediana Empresa Vamos a estar haciendo un evento Para promover Las exportaciones Ah, qué interesante Decirme cómo se comunica Con vos La gente Bueno La verdad es un evento Privado Pero va a estar Transmitido En vivo Voy a compartir En nuestra cuenta Arroba Importafacil De China Vamos a estar Compartiendo el link Para que Todos los que quieran Aprender De cómo Mandar productos A China Se va a estar abordando Y de esa manera Se equilibra la balanza Bien Bueno Le agradecemos A Keimi Torrealba Esta presencia Por estar hoy Con nosotros Keimi Y Sabes que es tu casa Te esperamos Si sos Venezolano Te fuiste A China Y estás viendo Cómo Introducirte En el mercado Tan importante Como es el mercado En China Así que bueno Y también abrirlo Posibilidades Alejandro Seijas Te agradecemos Por estar Al ingeniero También A Jorge Gutiérrez Tocayo De Bionics Bueno Y a Cristina Sotil De docente Excelente Progresión La amo A la docencia Y ella está Haciendo A través De la mesa Bueno Es un libro Muy interesante Que le recomendamos Para que todos Los lectores Puedan De gustar De un buen libro Y aprender Y vaya a la feria El libro En abril En abril A partir del 28 Me parece ¿Dónde se vende el libro? Está recién Distribuyéndose Porque esto Salió Está recién Salido del horno Está calentito Tómenlo Entonces A través De la mesa Cristina Sotil Gracias A nuestra señora Operadora Daniela Ferrín Gracias A Julita Sánchez Gracias A todo El equipo De Radio Vamos para el 147 ¿Ya estamos? Sí señor Bueno listo Júguelo Que el horno sale Y usted gana Nocturno o diurno Gracias por todo Hasta el próximo martes Queremos ver Queremos ver